Antes de empezar la reunión quería recordarles, como ya repetitivo, que se nos viene el 3 de julio el workshop de la ECO, que es este curso que va a ser previo al curso de avance en gastroenterología, que es los días 3, 4 y 5 de julio, pero el día 3 es un día completo de enfermedad inflamatoria intestinal. Este workshop es un taller donde nos van a ver charlas formales que va a ser aprendizaje en base a 7 casos clínicos que van a presentar médicos chilenos, pero son casos que los traen allá de la ECO y van a ser analizados con los speakers de la ECO, que viene el Dr. Kotze y el Dr. Pané, más algunos especialistas chilenos. Así que espero que estén ahí presentes. Ustedes se inscriben en el curso de avance en gastroenterología y marcan además que se inscriben en el workshop de la ECO llame ya porque son cupos limitados. Así que bien. Bueno, ahora los dejo y felicito aquí al Dr. Ignacio Alfaro, del gastroenterólogo del Hospital Regional de Concepción y de la Clínica Sanatorio Alemán, profesor asociado a la Universidad de Concepción, que nos trae casos de enfermedad de Crohn, uno del sur y uno del norte, ¿cierto? Gracias. Gracias Jaime por la presentación y gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Yo me siento parte de Actecu, estoy virtualmente parte de Actecu y estar aquí con ustedes hoy día es un agrado para mí. Rocío me pidió un título y me pidió un poco de sorpresa. Y como ya había pensado hace un tiempo qué casos iba a presentarse, me ocurrió uno del sur y uno del norte. El primero es del sur. Algunos pueden que no lo crean, pero este es Concepción actualmente. Cuando yo me fui, la verdad es que no era tan luminoso ni tan grande. Para los que no me crean, a pesar de la foto, cuando hagamos la siguiente sesión acá, les voy a mostrar este puente, que fue uno de los que se cayó donde estaba el puente viejo antiguamente. Y si se fijan acá está cortado todavía. Así que este puente va a permitir que yo les demuestre, cuando estén en Concepción, que esta foto realmente es Concepción a día de hoy. El caso es del sur, es de Concepción, pero la paciente es de Chillán. Es una mujer de 23 años, que es estudiante de pedagogía básica, es soltera, no tiene hijos, no tiene ninguna alergia conocida hasta ahora, no fuma, no consume alcohol. Y como antecedente mordio, tenía una colitis ulcerosa diagnosticada, y luego les voy a contar la historia de su enfermedad inflamatoria intestinal. La operaron en la infancia de las amígdalas, no tiene ninguna otra cirugía, y no tiene ningún antecedente familiar de relevancia. O sea, la historia de su inflamatoria es que a los 20 años, 3 años antes de cuando yo la conocí, le diagnosticaron una colitis ulcerosa en el contexto de diarrea crónica y rectorragias de más de 6 meses de evolución. Con dolor abdominal, se descartaron las infecciones correspondientes, y se hizo la primera colonoscopía en Chillán, donde el informe textual decía que la paciente presentaba una afectación segmentaria del colon transverso, con mucosa eritematosa y algunas úlceras superficiales. El resultado de las biopsias de esa primera colonoscopía, hablaba, perdón, del informe de la endoscopía, hablaba que el diagnóstico endoscópico era la anacolitis ulcerosa segmentaria del colon transverso, y el informe de la anatomía patológica decía que tenía criptitis, microobsesos y no granulomas. Con esta historia y con este diagnóstico, la paciente se le indujo la remisión de su enfermedad con una pauta de corticoides orales y con mesalacina, se comenzó una pauta de 60 de prendizona, y se le dieron 4 gramos orales de mesalacina, se completó la pauta descendente con la dosis habitual de bajar cada semana, y logró remisión clínica con esto. Al lograr la remisión clínica, se bajó la mesalacina de 4 gramos a 2 gramos, y con eso siguió los siguientes meses que estuvo bien, hasta que 6 meses luego de quedarse solamente con mesalacina, comienza con actividad moderada, su clínica era similar a la antes de ser diagnosticada, dolor abdominal intermitente, 4 o 5 deposiciones al día, entre pastosas y semi formadas, y menos de las mitades de ellas con sangre. Se descartaron infecciones nuevamente en su centro en Chillán, y se dio un nuevo curso de corticoides, y se inició en este momento acetoprina a 2,5 miligramos por kilo día, vía oral. Con esto, la paciente presentó una respuesta clínica, pero no remisión, seguía con algunos episodios de dolor abdominal, seguía con deposiciones que no estaban 100% bien formadas, con 1 a 3 deposiciones al día, y sangre ocasionalmente en alguna de ellas, y en el laboratorio tenía una PCR que estaba entre 1 a 2 veces sobre el límite normal, y una anemia leve, ferropénica. Y además, durante ese año, cuando ya estaba con acetopina, la paciente comenzó con lesiones inguinales recurrentes, eritematosas, y nodulares, que formaban abscesos de forma recurrente, que en la foto de la derecha se ve un poco mejor, que se fistulizaba, que se abrían, y que esto la llevó varias veces a estar en urgencias tratadas con antibióticos, y incluso alguna vez, se le realizaron drenajes quirúrgicos de estos abscesos inguinales que la paciente tenía. Cercano al momento de la derivación y la consulta, la paciente además refería que tenía un flujo vaginal un poco patológico, y estos episodios de abscesos inguinales, lo había presentado más o menos como 3 veces durante el último año, estando en tratamiento con acetopina. Este es el momento cuando yo la paciente la recibo en concepción, y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de la evolución de la paciente hasta este momento. Bueno, comentario con respecto al diagnóstico inicial, que lo hemos conversado otras veces, que esto de la colitis segmentaria, ya uno le hace ruido con el diagnóstico de colitis ulcerosa, eso ya como primera aproximación, y que lo hemos conversado con los becados, y en los cursos distintos, que obviamente uno no puede esperar de la biopsia, que la biopsia diga enfermedad de Crohn, y uno es el que tiene que ponerle el diagnóstico según los hallazgos endoscópicos, etc. Entonces, obviamente, me imagino que ese fue el primer alarma que uno tiene cuando revisa el caso, ¿cierto? Sí. ¿Y las lesiones inguinales, alguien quiere opinar o preguntar algo? ¿De la inguinal? Bueno, obviamente, la reunión es una reunión de informatórea, pero obviamente que erraron la zona inguinal, pensar en que sean fístulas o cosas de ese tipo, pero sí hay una manifestación que son la hidrosadenitis, que pueden afectar tanto zona inguinal o axilar, y están descritas como otra manifestación más, ¿cierto?, de enfermedad inflamatoria intestinal, y a veces pueden ser muy agresivas y muy recurrentes. No se me ocurre otra conexión. Ahora el flujo vaginal, obviamente, habrá que evaluarlo. ¿El flujo vaginal no era fecaloidio? No claramente fecaloidio, no. Entonces, bueno, con la misma idea de que la colitis segmentaria ulcerosa probablemente es un concepto que hay que erradicar, la paciente de concepción la reevaluamos, la foto me hizo costar otra vez fotos mejores, pero técnicamente fue imposible sacar mejores fotos del computador del hospital, y la paciente es cierto que tenía una colitis segmentaria, no del transverso como en la primera colonoscopía, era el colon descendente, tenía áreas parchadas de actividad inflamatoria en forma de eritema, pérdida del patrón vascular, de algunas úlceras rodeadas de mucosa normal, y en esta foto se ve claramente como hay un corte entre mucosa sana y mucosa afectada. Las biopsias mostraron daños crónicos de la mucosa, tampoco mostraron granulomas, pero claramente la clínica, la evolución y la endoscopía son compatibles con una enfermedad de Crohn y no con una colitis ulcerosa. Por el flujo vaginal y por estos abscesos recurrentes que tenía la paciente en la región inguinal, se hizo una resonancia de pelvis que descartó enfermedad fistulizante, la resonancia de pelvis fue normal, no había actividad inflamatoria en el recto, ni en la endoscopía, ni en la resonancia, y de forma paralela, la paciente también fue evaluada en dermatología, donde, como fue en paralelo y el dermatólogo todavía no tenía las biopsias, el dermatólogo decidió biopsiar estas lesiones pensando en el diagnóstico diferencial de una fístula poco probable o una hidrocesanite supurativa, y el diagnóstico fue este. En las biopsias se veía perifuliculitis, inflamación crónica y una hiperkeratosis, y el diagnóstico del dermatólogo, y que clínicamente lo parecía también, fue de una hidrocesanite supurativa. En este contexto, el diagnóstico de la paciente, claro, lo cambiamos a enfermedad de Crohn de colon, con fracaso del tratamiento inmunosupresor, la paciente ya llevaba más de 6 meses en tratamiento con acetopina, que estaba bien ajustada a la dosis por kilo, y tenía actividad clínica, biológica y endoscópica, y además, como segundo diagnóstico, una hidrocesanite supurativa de localización inguinal. La paciente, como había fracasado al tratamiento inmunosupresor, inició un mira por su enfermedad inflamatoria, con lo que tuvo una respuesta clínica, pero no logró remisión de la enfermedad de 3-4 deposiciones al día, bajó a 1-2, pero seguía con episodios de dolor y con sangre de forma intermitente, por lo que el tratamiento se intensificó de la pauta habitual a 40 miligramos semanales, con lo que la paciente logró y mantiene hasta ahora remisión clínica y biológica, todavía no tengo una colonoscopía de control, pero sigue la evolución de sus lesiones inguinales que se cicatrizaron completamente. Ella llevaba un año con abscesos y supuración de forma continuada, y durante la inducción con humira se cicatrizó completamente las lesiones inguinales. ¿Se hizo un drenaje previo a la terapia biológica o...? Se había drenado varias veces en urgencia. ¿La jugaste directamente? No, antes de comenzar había sido drenada en un servicio de urgencia y estaba con tratamiento antibiótico. Se dio un poquito más de margen de seguridad para hacer la inducción. ¿Se va a drenar? Sí, sí. ¿Se va a haber hecho alguna eco o algo para estar seguro que no haya... Tenía una resonancia reciente, no tenía ninguna enfermedad fistulizante, los nódulos estaban bastante menos activos que en la primera evaluación y estaba con tratamiento antibiótico que lo mantuvo, ya no recuerdo si una o dos semanas durante la inducción. Entonces, como decía Jaime, existe una asociación entre estas dos patologías, no es muy frecuente. Esta es una revisión de casos publicados y la mayoría... Perdón. Son casos aislados. La serie es más grande y la más grande reportada es del Mount Sinai. Son 13 casos publicados en una serie de seguimiento de 10 años. O sea, casi un caso al año en un centro grande con un volumen grande. Las manifestaciones clínicas son bastante diversas y pueden ir desde cuadros leves y cuadros que realmente asemejen a una complicación de una inflamatoria intestinal como una enfermedad fistulizante. Pueden ser muy leves y probablemente por esto las formas más tenues de esta patología son subdiagnosticadas y en el otro extremo puede ser tan impactante como esto o una afectación inguinal o perenal de este tipo. Este estudio lo mira de otra forma. Este es un estudio del grupo de dermatología de Dinamarca. Ellos buscaron todos los pacientes que tenían diagnóstico de irosadenitis supurativa y vieron cuántos tenían enfermedad fistulizante intestinal y lo compararon con un grupo de diferencias significativas de población general. Y la verdad es que es más prevalente en la enfermedad intestinal comparado con la población general pero a pesar de que es más común es poco frecuente. En esta serie que tenía más de 7.000 pacientes con irosadenitis el 1,3% de los pacientes con Crohn tenían irosadenitis y menos del 1% de los pacientes con colitis. El doble de los pacientes de la población general control pero sigue siendo un número bajo. La teoría de esto comparte muchas teorías junto con la inflamatoria intestinal pero también muchas dudas de qué es realmente lo que pasa. En teoría el primer problema es que esta es una enfermedad del folículo piloso. Se produce una inflamación crónica que no se sabe bien por qué ocurre al igual como nos pasa a nosotros. Esto produce que se ocluya el folículo piloso y se dilate hasta que termina por romperse. Este material del folículo piloso que se deposita en la dermis provoca una inflamación que al inicio es aguda y que se cronifica y cuando esto se replica durante tiempo y en varios folículos pilosos se transforman estos túneles y en estas fístulas subcutáneas que hacen que los pacientes tengan nódulos y que supuren de forma crónica y recurrente. La distribución lo más habitual es la axila pero no es la única zona. Además se puede ubicar en los pliegues intermamarios en la región inguinal como ubicación única como en el caso de esta paciente y en la región anogenital lo que hace que tengamos que tener poco de alerta y diferenciar bien si lo que estamos viendo es una dirosadenitis o es una enfermedad de cronfistulizante. Esto es un caso leve hay una clasificación que va de 1 a 3 1 es tan leve como una zona única aislada eritematosa que forme un nódulo o un absceso los dos son zonas afectadas con piel sana entre medio y el 3 ya es la afectación más grave con múltiples nódulos y con múltiples surcos y fístulas entre ellos. Los diagnósticos estos del grupo europeo no hay una recomendación no hay una guía de consenso del grupo americano esto es poco común y el grupo europeo sí tiene una guía de consenso el diagnóstico habitualmente se basa en tener varios de estos criterios presentes lesiones recurrentes supurativas o indoloras durante un periodo de entre 2 a 6 meses que estén las lesiones ubicadas en las zonas que previamente les mencioné y que estas lesiones sean nodulares que formen abscesos y que terminen cicatrizando y como criterio secundario que el paciente tenga historia familiar y que tenga los criterios principales el tratamiento y aquí también es un área de superposición con lo que nos dedicamos más nosotros en los pacientes con enfermedad leve el tratamiento es más tópico corticoides tópicos antibióticos tópicos en los casos moderados se recomienda corticoides antibióticos sistémicos y en los casos más graves es donde pacientes nuestros se pueden beneficiar donde hay más evidencias con Adalimumab pero también hay evidencia con Infliximab y los pacientes que no responden a estos antitenef hay algunas evidencias y algunos casos que han respondido a Ustequinumab pero hay una evidencia limitada no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta del caso del sur Felipe te ha tocado alguien quiere comentar su experiencia con idrosadenitis tenemos un caso que lo está viendo más bien Rodrigo ahora que es un paciente que es bien complicado porque tiene una peritoneodiálisis que hizo una una complicación que como una peritonitis ¿cómo se llama? ¿canturado? incasar y que tiene esto en el fondo y tiene el problema de que lo quieren inmunosuprimir pero tiene una infección crónica introdominal entonces está bien complicado efectivamente las imágenes son bien complejas en el sentido de que Rodrigo ha tenido que entrar varias veces a destechar grandes abscesos en el fondo para poder iniciar o para mantener tratamiento antibiótico no ha sido bien complejo el tratamiento pero que nos haya tocado alguno combinado con la enfermedad inflamatoria no recuerdo primero bonito el caso yo me acuerdo el 2015 en el hospital salvador nos presentaron un caso más dramático que esto era ponerse a llorar por el caso que nos presentaron y que al final requirió biológico por las dificultades cuando recibía biológico andaba bien y cuando dejaba de recibir el biológico la paciente se complicaba y todos los casos que me ha tocado ver los que han presentado y algunos que hemos visto claro son todos Crohn si tú me preguntas y en alguna ocasión el equipo de hermatología y a la católica fue a verlo por hidrosadenitis y en la biopsia de la hidrosadenitis aparecieron granuloma entonces la pregunta es si en esta hidrosadenitis a veces pueden aparecer granuloma y el diagnóstico diferencial es entre comillas con esta entidad Crohn metastásico o no si hay algo de eso para diferenciarlo aunque el diagnóstico clínico del equipo de hermatología es una hidrosadenitis pero lo que tenía pero aparecían granulomas en la biopsia el diagnóstico para los dermatólogos en general es clínico y la biopsia no es necesaria pero hay algunas series que reportan que por este material extraño del folículo piloso en la dermis se pueden formar granulomas y que podrían estar en alguna de las biopsias podría estar presente y eso hace más difícil todavía diferenciar solo comentar con respecto a lo que me ha tocado ver me tocó ver una vez un paciente que venía a la consulta por una diarrea crónica no tenía mayores especificidades típico paciente que ya uno le está dando las órdenes cuando casi se está abriendo la puerta para salir de la consulta doctora quería contarle que cinco años atrás me trataron con infliximab por una hidrosadenitis supurativa entonces fue como a ver venga siéntese de nuevo le doy la orden de la colonoscopía directamente entonces eso fue el paciente no volvió así que no sé si finalmente era una enfermedad inflamatoria intestinal o no y lo otro que me tocó también al revés que me mandaron un paciente desde dermato con el diagnóstico de hidrosadenitis supurativa como para estudiarle descartar la enfermedad inflamatoria intestinal el paciente era absolutamente asintomático en lo digestivo así que solo le pedí una calprotectina y nada más no sé si ustedes están de acuerdo le habrían hecho una colono a un paciente que no tiene un síntoma una calprotectina que estaba normal no sé si alguien quiere comentar algo la relación en la literatura es poco frecuente y de 100 pacientes con hidrosadenitis uno va a tener Crohn entonces yo creo que si no tiene una clínica sugerente hacer una colonoscopía por un 1% de duda sin tener una historia o alguna alteración extra de biomarcadores que lo apoye yo creo que costo-beneficio por un 1% si no hay una sospecha clínica alta creo que no es una estrategia muy recomendada abiertamente para todos los casos yo claro tengo bueno el paciente este que recordaba Manuel que con la perabarra y varias veces hablamos que realmente es un caso muy dramático que tuvo que hacerse resecciones amplias colgajos muy amplios en el fondo que sacas todo ese territorio con esto que son verdaderos túneles que se conectan con salidas que incluso le habían puesto drenaje así tipo cetones pero al final lo que hay que hacer es una gran losanjo y eso cierra por segunda intención y en el fondo que hace tejido sin folículos pilosos que es donde se vuelven a generar las cosas que es una alternativa bastante agresiva pero que lo resuelve el problema yo tengo un paciente con acolita ulcerosa que le han hecho dos resecciones en losanjos no tan amplias que era más localizado pero muy recurrente y que con eso anduvo bien y no llegó a biológico ese paciente porque la enfermedad inflamatoria era bastante más controlada y si también me han tocado ya un par de veces yo creo que los dermatólogos también lo tienen más en mente que es buena cosa que en pacientes con hidrosa es compleja que me pidieron que lo evalúe para descartar enfermedad inflamatoria así que yo creo que están mejorando ahí las comunicaciones en crone en crone en esta serie la más grande de hidrosadenitis que eran más de 7000 pacientes todos de un país de Dinamarca era 1,2 1,3 la prevalencia en crone y 0,6 0,7 en colitis o sea el doble y las dos más del doble que la población general el segundo caso es del norte para los que han estado ahí este es el parque Güell viene al norte pero técnicamente es el norte y con un poco de presión de rocío fue lo que se me ocurrió en el momento los que no han estado ahí es súper recomendable ir es un parque muy bonito antes era gratis habría que pagar para ir a la parte central pero el costo es bajo así que igual es recomendable no solo se puede ver el parque y estas casas que parecen como de Hansel y Gretel sino que en un día bonito que afortunadamente en Barcelona son casi la mayoría del año se gasta el Mediterráneo y los que han estado ahí se pueden acordar acá está el Hotel Vela y se pueden ver incluso las torres más grandes de la Sagrada Familia esta es una paciente que es de Barcelona es una mujer que no tiene alergias conocidas que no fuma y como antecedentes mórbidos tiene solamente una enfermedad de Crohn no se había operado hasta el momento que la conocimos de nada y tenía una prima que tenía una enfermedad de Crohn la historia de su enfermedad inflamatoria es bastante compleja ella comienza con una enfermedad de Crohn iliocolica o iliocolónica a los 17 años en contexto de diarrea crónica dolor abdominal baja de peso alteraciones de biomarcadores y rectorragias intermitentes al debut por varios signos de mal pronóstico se iniciaron corticoides y acetoprina pero los 10 días por un episodio de dolor abdominal intenso en el método superior fue urgencia y se diagnosticó una pancreatitis aguda se ingresó se resolvió la pancreatitis sin ninguna complicación al suspender el fármaco y se trató con metotexato pero la paciente por intolerancia con un síndrome gripal con malestar general con astenia dinamia fiebre lo suspendió por su cuenta al segundo mes siguiendo con actividad clínica que es la que tenía desde el diagnóstico entonces se comenzó un biológico se comenzó infliximab 5 mg por kilo en las dosis habituales pero durante la inducción la paciente comienza con compromiso de estado general más marcado que antes de comenzar el tratamiento con fiebre de forma intermitente un poco más frecuente y un poco más intenso que antes de comenzar el biológico con poliartralgias y con unana y anti DNA positivos con lo que se le diagnosticó un lupus like se suspendió el tratamiento sus molestias volvieron a sus molestias basales y en esa época solo había antitnf disponibles en España y como está más relacionado el lupus like con infliximab y no habían otras alternativas de tratamiento se inició adalimumab con lo que durante la inducción la paciente presentó compromiso de estado general fiebre de forma intermitente poliartralgias y ana y anti DNA positivo y se diagnosticó nuevamente un lupus like se suspendió se revaluó ese paciente era un hospital periférico no era no era el clínico todavía y bueno había presentado efectos secundarios a todos los medicamentos tratados hasta ese momento inmunosupresores y los dos antitnf en ese momento tenía una afectación grave del hilo interminal ya entre inmunosupresor 1 metrotexato antitnf 1 y antitnf 2 ya había hecho una estenosis y la lesión del colon se había curado entre los dos probablemente inducciones con los dos antitnf por lo que a alegría de los cirujanos obviamente se hizo la primera cirugía pero no todo es perfecto con la cirugía este paciente se hizo una resección hilocecal y tuvo una una deficiencia posquirurgia con una sepsis intensa de foco abdominal por lo que estuvo algunos meses con una ilostomía temporal hasta mayo del 2010 cuando se reconstruyó sin ningún incidente y en esa época todavía no habían otros tratamientos disponibles se volvió a intentar dejar metrotexato como prevención de la recurrencia pero lo volvió a suspender por intolerancia ¿parenteral? parenteral parenteral en esa época probablemente eran alrededor de 15 miligramos por kilo y no 25 pero si no toleraba 15 probablemente 25 iba a ser igual o peor no estaba sin ningún tratamiento de profilaxis de recurrencia porque había tenido efectos secundarios y no toleraba al menos de exato por lo que hizo una recurrencia precoz y grave antes de los 6 meses ya tenía clínica de actividad tenía biomarcadores alterados tenía PCR alta anemia leucocitosis carprotectina alta y una colonoscopía donde en el neodilion tenía una ilitis difusa con múltiples úlceras y no solo eso sino que además en la evaluación tenía una enfermedad inflamatoria extensa de intestino delgado con compromiso como pueden ver en las flechas amarillas de yeyuno de ilion proximal y de ilion distal entonces en resumen es una paciente que debuta a los 17 años tuvo una pancreatitis por acetopina y no toleró el metrotexato un lupus light por los dos biológicos disponibles en esos años se operó por primera vez en el 2009 con algunas complicaciones se volvió a intentar metrotexato pero no lo toleró y tiene una recurrencia post quirúrgica grave con una enfermedad extensa intestino delgado no sé si alguien que hace algún comentario o o que haría en este momento con esta con esta paciente tengo varios comentarios la pancreatitis por acetoprina en general es un 3 a 4% que se ve y si tú te cambias cierto lo que siempre enseñamos a seimercaptopurina le va a pasar lo mismo así que ahí los tíos pulínicos están absolutamente vedados pero la cifra en los trabajos internacionales grandes incluso llegan a dar cifras más grandes pero probablemente es porque va siempre la lipasa la milasa lo sigue entonces probablemente alteraciones bioquímicas menores también son incluidas en esto y yendo al fondo la pregunta como esta enfermedad es muy extensa es muy extensa y hay que verla en el contexto hoy día tú le puedes ofrecer alguna cosa pero tan extensa que hasta y viniendo de Barcelona pensaría eventualmente en un tramplante medula ósea de esa magnitud es esto porque tiene una enfermedad muy grave ha pasado por todo pero probablemente hay que verla en qué año fue esto pero uno de los puntos que si tú me preguntas y nosotros acá lo hicimos en un paciente en un cuadro muy similar dos años anduvo bien el paciente dos años anduvo bien sin fármaco absolutamente remitido a su enfermedad entonces yo diría que una de las cosas que me resulta atractivo en él es plantear cosas tan agresivas como un tramplante medula ósea que es autólogo y eso te permite ahí durante algún tiempo por lo menos tenerlo fuera de las pistas hoy día tenemos alternativas a eso que podemos discutir acá pero en ese contexto yo pensaría en eso perfecto ¿alguien opina algo distinto? bueno fue lo que también se pensó en esa época y fue la paciente fue derivada desde su centro periférico al hospital al clínic para evaluar un trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos el clínic en Barcelona es un centro de derivación de todo el país la encargada del programa es Elena Riccardi ya ve todos los pacientes todas las catástrofes de crones de todo el país los termina viendo ella tanto los del grupo como los que vienen referidos de cualquier parte del país para los que no se acuerdan de medicina interna porque para muchos han pasado ya varios años un paréntesis cortito el trasplante autólogo son dos etapas primero es la movilización donde se induce una plaza con ciriofofamida sea algún estimulador de granulocitos y en una vía periférica se hace una féresis para que el trasplante sea útil o que tenga un valor predictivo positivo alto tiene que al menos haber entre 3 y 8 millones de células útiles recolectadas en la féresis si el número de esto es menor la posibilidad de que el trasplante resulte es baja en un segundo tiempo y alejado del primero se hace el trasplante donde se hace nuevamente la misma inducción con ciriofamida una nueva plaza profunda y a veces prolongada se dan corticoides y antitimocitos para que la posibilidad de que el trasplante vaya bien sea más alta y se realiza el trasplante autólogo ese en palabras simples es el proceso del trasplante la paciente se realizó la movilización no tuvo ningún incidente pero no pudo completar el trasplante porque el número de progenitores en sangre periférica fue bajo a pesar de esto la paciente entró en remisión clínica biológica solo con ciriofamida y se embarazó estaba sin tratamiento y estaba en el periodo de post movilización que estaba bien tuvo un embarazo normal tuvo un parto normal tuvo un feto de término con un peso normal y sin ninguna complicación durante el embarazo pero posterior al parto tuvo una recurrencia nuevamente grave nuevamente estenosante con clínica de actividad con biomarcadores y con esta endoscopía que muestra claramente esta estenosis y aquí estábamos más o menos en el año 2014 la recurrencia en este caso fue limitada a la anastomosis no tenía afectación del intestino delgado se había movilizado recién y no había ningún otro tratamiento disponible y tampoco podía entrar en ningún ensayo clínico del grupo porque al estar haber estado en un programa de trasplante y haber recibido ciriofamida queda fuera de todos los ensayos clínicos entonces lo que se hizo como estaba la recurrencia limitada a la anastomosis fue operarla de nuevo se operó de nuevo no hubo ningún incidente durante la cirugía la paciente anduvo bien algunos meses pero de forma precoz nuevamente vuelve a tenerlo lo mismo que antes de ser movilizada una recurrencia grave con compromiso extenso intestino delgado aquí ya habían pasado algunos años ya había vedolizumab disponible el vedolizumab la dosis fija no depende del peso pero hay la opción de dar una dosis extra en la semana 10 para los pacientes que no estén muy bien ella lo recibió completó la inducción sin ninguna respuesta todavía no había ustequinumab para Crohn en esa época en España pero off-label o de uso compasivo como se dice en español se consiguió ustequinumab Elena que es la que veía al paciente completó la inducción y tampoco no tuvo ninguna respuesta ni clínica ni biológica ni endoscópica sí con inducción endovenosa entonces la paciente ha ido fracasando a múltiples líneas de tratamiento o ha tenido múltiples complicaciones se movilizó y logró remisión durante un tiempo de hecho se embarazó pero tuvo una nueva recurrencia limitada a la gastomosis que se operó volvió a tener una recurrencia grave nuevamente con compromiso extenso intestino delgado y había más tratamientos disponibles en ese momento se intentó vedo y se intentó uste sin respuesta o sea la paciente ha fracasado a todo y lo único que logró mantenerla en remisión durante un periodo más prolongado fue la movilización pero no se pudo trasplantar y en este momento la paciente tiene todavía una actividad clínica biológica y endoscópica persistente en ese momento lo único que no piensa es ¿y ahora qué hacemos? no sé a alguien se le ocurre algo en este punto de evolución de la paciente o son todas decisiones fuera de lo habitual voy a dejar ahí la palabra a uno se le puede ocurrir algunas cosas pero ya son todas cosas un poquitito no dentro del margen hay algunas con más evidencia otras con menos evidencia pero todas son riesgosas para en realidad porque puede no responder como no respondió a todo lo previo es el gran riesgo no por la severidad y por la edad de presentación no sé si en algún minuto se planteó estudiar algún síndrome genético o alguna de estas patologías más pediátricas que tienen estas presentaciones así más agresivas no sé si la verdad que si se hizo no no se encontró nada la atención que claro todos sabemos el tema con el natalizumab y todo pero pero sabemos cuáles son los riesgos y a mí me cuesta creer esto que dan por por perder un paciente porque no hay otra terapia existiendo el natalizumab aunque no tenían acceso a vedulizumab yo entiendo que allá no lo usaron nunca más desde desde los problemas que hubo cierto de la de la encefalopatía nosotros en la desesperación que solo tenemos antitnf bueno ahora ya llegó usted quinumab y todo pero tenemos nuestro grupo unos pocos pacientes con con natalizumab con el control de virus jc cada seis meses con la evaluación como corresponde con muy buena respuesta es una droga que no está proscrito de hecho se tratan pacientes con esclerosis múltiple todos los días en el mundo y en nuestro país o sea no es una droga inmortal digamos fueron estos casos en que se presentó la cefalopatía que en esa época eran todos casos que tenían además inmunomoduladores asociados y en esa época no se sabía lo de la teología del virus jc entonces del virus jc entonces yo creo que como que cuesta plantearlo cuando uno no tiene acceso a algo más pero pero es algo que está obviamente off label y con todo lo que significa pero yo no no creo que sea tan loco me parece mucho menos riesgoso eso que un trasplante de vebla me parece obvio que hay que probarlo si es que no tengo ya he quemado todos los cartuchos previos pero hay mortalidad en todas las casuísticas y en las mejores manos con trasplante yo creo que lo que se me ocurre es intentar de nuevo en ella trasplante ver si se logra movilizar las células necesarias y pregunta ¿se pueden guardar esas células? si movilizas una cantidad menor eso no se pueden guardar y después y después movilizar de nuevo ¿cómo funciona eso? se puede intentar pero claro es una es una plasia y es un hay morbilidad alta incluso en la movilización entonces si la primera no resultó en el mismo contexto de terapias riesgosas obviamente la mortalidad social trasplante los pacientes se mueren de esto de nuestra enfermedad enfermedad inflamatoria te puedes hacerle eso dar vuelta le va a bajar antibiótico le va a bajar corticoide pero en general la probabilidad que se muera es mínima no es muy distinta a la población en general 4% la cifra que se mueren y en el paciente que nos tocó vivir ahí en la católica el paciente en algún momento 3 días estuvo más allá que acá salió porque tenía 19 años eso fue lo que lo salvó al paciente no otra cosa un poco qué alternativas debo yo para él eventualmente uno siempre obviamente con las restricciones pero el cron ayuda muchas veces si tú lo quieres pero no es la solución definitiva tú les dejas esquemas de antibióticos así que ciprofloxacin dinurrifaxinina metronidazol mientras se te ocurre qué hacer y lo otro que durante algunos meses no funcionó en este paciente trasplantado fue dejarle talidomida dejarle talidomida 100 miligramos al día 50 miligramos por día como las pastillas son de 100 eventualmente tú se los puedes dejar día por medio y lo otro que en algún paciente no nos ha ido muy bien pero que también en Barcelona nos tocó ver tacrolismo era lo que nosotros ahí sacamos ahí debajo de la manga para esto pero son todas cosas con pequeñas casuísticas así que yo te diría que en ese rango y se puede volver a intentar lo que comentaban de volver a a recolectar ahí a cosechar el nombre técnico de nuevamente CD34 positiva en sangre después de todo eso así que era un poco como la alternativa que yo veo para ella dramático caso esta paciente Elena cada vez que la veía en consultas entre medio hay tantas de corticoides largas que la paciente desaparece que busca medicina alternativa para resolver problemas que nosotros no pudimos resolver que ingresa por alguna infección corticoides antibióticos pero el problema de fondo sigue estando sigue estando ahí entonces existe esto que se llama perixafor no sé si alguien lo conoce o le suena esto se puede importar por la farmacia Daniela por si alguien lo quiere lo quiere importar en algún momento el costo en la farmacia Daniela son 5 millones y medio ¿ya? y esto está aprobado por la EMA para el trasplante autólogo en linfoma y en mieloma este perixafor lo que hace es bloquear esta proteína que es la que fija los stem cells las células hematopoyéticas en la médula ósea y al bloquearla las libera de forma más potente ¿ya? y está indicado solo en linfoma y solo en mieloma por la agencia europea entonces igual que el ostequinomab se habló en el hospital se pidió un uso compasivo off label de este medicamento y se intentó una segunda movilización con el neupogén y con perixafor y el recuento si antes había sido menos de 3 millones con estos dos medicamentos en conjunto fue más de 10 millones o sea que un número más que suficiente se hizo el trasplante en noviembre del 2017 tuvo una sepsis de foco respiratorio durante el trasplante estuvo algunos días con drogas estuvo algunos días con apoyo de ventilación no invasiva pero salió del trasplante y no hubo ningún problema y su evolución post trasplante ha sido favorable hasta ahora está en remisión clínica sin ningún tratamiento farmacológico con biomarcadores normales la última colonoscopía la mucosa del colon está curada tiene una úlcera de la anastomosis pero tiene pinta más de isquemia que de actividad porque el neodium está terminal está normal no tiene ninguna lesión y para ver afectación de intestino delgado tiene pendiente una antero resonancia porque al igual que en la primera parte se embarazó de nuevo y ahora bueno ya han pasado un par de semanas desde que pregunté cómo estaba pero va como la semana 30 y algo de un embarazo normal y no ha tenido ninguna complicación durante su segundo embarazo el trasplante como decía Jaime es una cosa seria es un tratamiento de última línea para pacientes que fracasan a todos los tratamientos disponibles y que no son candidatos a cirugía tiene una morbilidad y una mortalidad asociada y no es algo que se puede prescribir como algo como un tratamiento simple el primer estudio que publicó intentó responder si esto era útil para los pacientes con crones elastic el end point probablemente de este estudio fue demasiado ambicioso porque casi quería curar la enfermedad que era la hipótesis inicial los pacientes tenían que estar en remisión clínica los últimos tres meses con la mucosa curada y sin ningún tratamiento y este end point no se logró y el estudio fue negativo para este end point nosotros publicamos la experiencia del clínico que termina siendo la experiencia de un país completo dos años después de elastic con una mirada distinta no con un end point sino con un seguimiento prospectivo clínico radiológico y endoscópico y en esta serie que representa un país entero se incluyeron 37 pacientes donde uno no se pudo trasplantar porque tenía un síndrome de mielodisplásico una tuvo la suerte de tener una hermana gemela y tiene un trasplante sin génico y estaba bien después del trasplante y 35 se movilizaron como ya les mencioné antes la movilización ya es una injuria grande ya es una plaza ya es una quimioterapia y hay 6 de estos pacientes que no se trasplantaron uno en ese momento estaba esperando el trasplante ya está trasplantado hay 2 que uno es la paciente que les presenté hoy que no fue exitoso en lograr un número de células objetivo en sangre periférica una paciente tuvo una sepsis grave y estuvo en la UCI y retiró su consentimiento dijo que ya no no iba a la segunda parte una paciente logró una remisión prolongada después de la movilización y todavía está en remisión y una paciente no respondió y se tuvo que colectivizar de urgencia después de la movilización y 29 pacientes se trasplantaron a diferencia de Elastic que el estudio fue negativo para ese endpoint nosotros le dimos una mirada distinta y una mirada más optimista esto en rojo son los pacientes que están activos al momento de trasplante y en azul los pacientes que están en remisión sin tratamiento y en verde los que vuelven a estar en remisión con tratamiento entonces este tratamiento con una morbilidad y una mortalidad que existe y que hay que tener en cuenta permite que pacientes que no tienen otra alternativa de tratamiento farmacológico y que no son candidatos a tratamiento quirúrgico vuelvan a estar en remisión e incluso vuelvan a responder a los tratamientos que antes habían fracasado sin embargo es un tratamiento complejo y además de lo interesante del caso lo quería comentar hoy porque si nosotros seguimos las curvas normales que siguió el hemisferio norte y a menos que esto cambie mucho en los siguientes años Ustequinumab está súper bien y es una buena alternativa pero hay pacientes que no responden a nada nosotros somos un país pequeño no vamos a tener los números que tienen centros o países mucho más grandes pero si deberíamos pensar que si esto no cambia mucho casos como estos vamos a tener la realidad de España es distinta a la nuestra tenemos un sistema de salud distinto con un servicio público y uno privado pero yo creo que como visión de pacientes complejos o si realmente vamos a tener pacientes para candidatos a trasplante deberíamos pensar que quizás deberíamos centralizar al menos los públicos en un centro potenciar un centro y que se haga el centro con mayor experiencia ¿alguien tiene alguna duda o comentario? gracias por el tema calculación porque ha quedado en el ambiente de que tras el estudio hay que liderar a los ingleses esto no era muy útil y había o hay dudas razonables de cuánto es por el trasplante pero parece todo indicar que la quimioterapia es tan potente que obviamente ahí se lleva por delante todo tu sistema inmune y eso te hace algún tiempo estar libre de la enfermedad así que y eso uno lo ve que pacientes significa algunos años como tú ves ahí que nos logras hacer este puente para eventualmente futuras terapias que puedan aparecer y es lo que nos tocó vivir y que ahí Julia Panes que el que viene nos un poco ha cambiado un poco de lo que hacían antes después tiene que ver con lo que sucede después de aplicarle este antitimocito la globulina antitimocito y ahí hace el paciente en general tiende a hacer un distrés respiratorio masivo fue lo que le pasó a nuestro paciente y que fue que lo tuvo ahí con un shock para evitar esto es que las dosis del corticoide que hay que aplicar justo antes de eso han ido cambiando y ahora se dan megadosis de metilprenisolona que pueden ser un gramo perfectamente antiguamente se le daban dosis casi cosmética entre comillas 100 200 300 miligramos pero ahí se ha ido cambiando y ahora se le da dosis potentes para que no hagan este distrés respiratorio que es lo que hacen después que le administran la globulina antitimocito y que fue lo que en lo personal ahí me tocó vivir de una mala manera con respecto a lo que tú decías de la mortalidad en nuestra serie se murió un paciente se murió por una inspección diseminada por citomegalovirus a los dos meses post trasplante o sea que esto es un riesgo que hay que saber que existe y por lo tanto debe estar limitado a pacientes que como esta que no responden a nada y que no se pueden operar estamos en un país pequeño no tenemos mucha casuística pero hay centros tanto públicos como privados que hacen trasplante de médula para otras patologías y obviamente yo creo que esos centros son los que deberíamos crear lazos para cuando se presente un caso como este que es cosa de tiempo claro antes teníamos mesalacina y una que otra cosa y llorábamos por los biológicos pensamos que con los biológicos con los antitenefes se resolvía todo y claramente no ya que estamos hace un par de años en Crohn por lo menos usando libremente antitenefes ya tenemos pacientes que obviamente pierden respuesta o algunos incluso no respondedores primarios entonces obviamente este tema se nos viene tenemos que tener alternativas y farmacológicamente eso es lo que a mí me complica un poco que damos por por falla que no tenemos con qué tratar pacientes pero no tenemos todas las armas entonces tenemos que saltarnos a un arma tan potente como esta sin no tenemos bedulizumab no tenemos bueno ahora hay ustekinumab pero es bastante inaccesible económicamente pero de algún modo uno podría a lo mejor conseguirlo te fijas así que yo creo que vamos a tener que conversar eso crear lazos con los centros obviamente públicos y privados no tiene ningún sentido que todos hagan un caso sino que estos casos deberían faltarse y la toma de decisiones también de a quién indicárselo yo creo que como somos grupos pequeños también socializarlos dentro del grupo activo y todo cuando tengan algún paciente refractario de este tipo yo creo que tiene que ser bien conversado por los riesgos que esto implica así que no gracias yo creo que un futuro que se nos viene esto cerca y uno tiene siempre más esperanza en lo que no tiene pero a pesar de bedo y a pesar de usted sigue existiendo pacientes que no responden a nada para justificar la presencia de dos cirujanos aquí en la sala un solo comentario yo creo que esta era una paciente de altísimo riesgo y en el fondo se vio claro que después de la primera cirugía tuvo una recurrencia extensa en intestino delgado después respondió recurrió solamente a la anastomosis pero era predecible que iba a volver a recurrir en el resto del intestino delgado entendiendo que yo no estaba ahí en el fondo en ese momento lo único que yo pudiera haber hecho distinto a pensar es que qué tan compleja o qué tan largo era el segmento de la anastomosis que estaba con recurrencia en el fondo y eventualmente había tratado de hacer alguna estrategia ya sea dilatación con balón o ya sea una estrictoroplastia en el fondo algo que preserva el intestino en esta paciente que cada centímetro vale oro en su evolución quizás no se podría haber hecho en el fondo pero como para la discusión de una paciente de altísimo riesgo tratar de preservar al máximo el intestino que se pueda de acuerdo gracias por la presentación y a Manuel también por la experiencia que comenta la pregunta mía es habiendo vivido ustedes dos lo que es el trasplante y la experiencia que en Chile están con la idea de plantear que si el paciente no responde anti-TNF ya no tenemos opción de usted por costos es ir a trasplante o evaluar la posibilidad de natalizumab como punto yo creo que hay que analizarlo probablemente caso a caso ya en los hospitales públicos el acceso a natalizumab tampoco es fácil tampoco el trasplante es algo que esté bueno hay solo un caso en nuestro país que es el caso de Manuel yo no sé si será más fácil o más difícil porque no he tenido que gestionarlo ni tramitarlo hasta ahora no sé si será más difícil derivarlo al Salvador para que se trasplante o tratar de que el hospital compre natalizumab no sé cuál de los dos escenarios es más complejo si una técnica u otra parece más segura o más eficiente tampoco tengo una respuesta basada en muchos números para poder decirte cuál de las dos yo preferiría el centro donde yo me formé no se usaba natalizumab porque por lo que todos ya conocen y yo vi varios pacientes trasplantados y es un golpe duro los dos tanto la movilización como el trasplante pero sí permite que los pacientes vuelvan a responder a tratamientos que antes no habían perdido la respuesta o que no habían perdido la respuesta básicamente y en ese contexto claro yo tengo más experiencia con trasplante que con natalizumab no sé con números cuál de las dos estrategias sería más segura ni más fácil de conseguir en nuestro medio yo sé que tú lo sabes pero para la audiencia o lo que se transmite obviamente antes de ir al trasplante medio de la ósea pero son pacientes distintos es que en general pase por las manos de Belolio ahí obviamente entonces del punto de vista práctico la indicación quirúrgica va mucho antes por favor de obviamente de ir a lo que es un trasplante así que un poco eso claro yo trataría de pasarlo por todos los fármacos en lo personal antes de ir porque yo sé que la probabilidad que el paciente vaya a tener una complicación grave que vaya a fallecer por alguno de los fármacos es mínima pero en esto se me puede morir el paciente así que esa es la última última opción no sé si alguien ha pedido una talizumab en un hospital público para algún paciente alguien ha tenido que pedirlo alguien tiene experiencia en eso yo no claro y esto es solo cierto en el contexto de Crohn porque en la colitis ulcerosa cierto la colectomía si no responde nada en la colectomía es la solución entre comillas la solución para el paciente así que esto es solo para pacientes con Crohn aunque originalmente en las primeras series hay algún paciente con colitis ulcerosa que se trasplantó pero después todo ha ido solo para los pacientes con Crohn y gracias oye gracias por traer este tema yo pensaba que dejemos esa para que sea un poquito más optimista entonces gracias gracias aplausos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina